Los dos principales grupos de oposición en Nicaragua, Coalición Nacional y Alianza Ciudadana no pudieron concretar la sinergia que demanda el pueblo desde 2018. Todo indica que enfrentarán divididos al FSLN en las elecciones. Que nos devuelva la paz en este país. ¿Qué pasó con el PRD? ¿Qué pasó con el PRD? No sabemos, los estuvimos... A ver, precisamente los esperamos hasta pasada la una del día y no llegaron. Pero hay una delegación de la coalición que llegó, ustedes no lo toman como buena voluntad. Claro, y eso se puede continuar platicando. La unidad es lo más importante a como lo dijimos hoy durante la conferencia. Los esfuerzos de unidad se van a continuar haciendo. Bueno, nosotros seguimos adelante todo este proceso de esta coyuntura difícil y creemos que ante la negativa del CXL, aquí lo que resta es esperar un milagro como el que ocurrió en 1990 a donde 10 casillas fueron a la contienda electoral pero el pueblo vivo se fijó en a donde estaba la mayor expresión de unidad y votó en esa casilla. Creemos que el panorama electoral es la única oportunidad que tenemos este año para salir de Ortega, por tanto, colgar los guantes no es una opción. Quienes sí mostraron su cohesión electoral fue el partido de gobierno quien aspira a mantenerse en el poder por cinco años más. Tenemos representación del Caribe en gran cantidad, tanto en el norte como en el sur. Tenemos partidos nacionales, partidos multietnicos, tenemos representantes liberales. Es decir, hay una serie conservadora, hay una serie de gamas que lo que tenemos en común es amor a Nicaragua. Hay que ver los actos que el gobierno está haciendo al pueblo. Los actos represivos, los actos represivos. Todo eso, como lo puedo decir, nuestra visión como unidad cristiana es unir, unir los esfuerzos, la democracia, ir adelante. ¿Qué opinión le merece la víctima? ¿Qué opinión le merece la víctima? De los dos lados hubieron víctimas, entonces esto es una situación que hay que llevarla con calma. La inscripción de alianzas es una de las primeras actividades contempladas en el calendario electoral divulgado por las autoridades. Marcos Medina, Noticias 12.